Hola amigos, aquí Yui Asia, un cordial saludo para nuestros compañeros de aventuras musicales, Daniel Jeff y Mika Martini por estos tres años de Pueblo Nuevo, un abrazo de pingüino desde las frías tierras magallánicas. Suerte y la revolución ha comenzado. Bueno, un saludo a todos los que conforman Pueblo Nuevo, nosotros dos desde estas latitudes, siempre estamos pendientes de sus aventuras creativas y créanme que las apoyamos y disfrutamos de sus éxitos que en el fondo son el éxito también de nosotros. ¡Feliz tercer aniversario! ¡D충! ¡Uhhh! Gracias por ver el video.